Volverás aquí a la hora y cuando vuelva a contarte uno a tres, entrarás en un sueño profundo pero me escucharás. Uno, dos, tres. Despierta, vuelve aquí a la hora, me escuchas, vuelvo a contar de uno a tres y despiertas. Uno, dos, tres. Entonces descansa por un ratico y cuando recuperes energía, vuelves aquí y a la hora. ¡Gracias!